Vamos a hablar del mejor pacto. ¿Está bien? Un mejor pacto. En la Biblia dice que fue establecido bajo mejores promesas. ¿Pacto? ¿Qué es un pacto? Un acuerdo. Un acuerdo, un tratado que se firma, pero antes no se firmaba. Antes se mataba un cordelito o un animal y el primer pacto fue establecido con sangre. Y el segundo pacto fue establecido con sangre también. Pero el primer pacto aquí es lo que va a dar duro aquí. El primer pacto no servía. Ay, la lluvia, la gente dice ¡Wow! Pero eso también te aprueba porque no servía. No es que no era bueno. Porque Pablo certifica que era bueno. Pero no servía por causa de las debilidades y flaquezas de la carne. Porque si los pactos del primer pacto hubiera servido esto lo vamos a estudiar en la Biblia. Si el primer pacto hubiera servido no se hubiera procurado otro segundo pacto. ¿Capiche? ¿Entienden? Yo digo que aquí que la gente se me va a romper la cabeza y yo me voy a buscar un dolor de cabeza con un montón de gente si oyen esto. Porque todavía hay un montón de gente que quieren que nosotros vivamos según el viejo pacto que no servía. ¿Y sabe por qué no servía? ¿Alguien que me lo diga por qué el viejo pacto no servía? Y tenía que procurarse otro pacto mucho mejor. Cubría pero había algo más. Cubría cubría pero había algo más. ¿Por qué el viejo pacto tenía que irse y empezar uno nuevo? Por Cristo. Amén. Cristo pero había una razón por qué el viejo pacto no servía porque si hubiera servido otro. Si ese viejo pacto hubiera servido hubiera permanecido todavía. ¿Sabe por qué no servía? Para que no se compara después lo busquen en la vida a lo mejor la parece ahorita que te vaya a todo el estudio. Amén. ¿Sabe por qué no servía del viejo pacto? Porque el viejo pacto escuche bien esto que era la ley no solamente no solamente mataba no podía ser perfecto a nadie por eso era que no servía porque a nadie lo hacía perfecto. Yo no sé que tiene la gente que si la ley 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 y la ley no perfeccionaba a nadie. Entonces viene Cristo que es el nuevo pacto y mi Biblia dice ahí claramente que cada vez yo solo cito Romano ¿a qué Romano? Hebreo capítulo 10 versículo 14 hasta el 18 especialmente el 14 le dice Cristo con un solo sacrificio nos hizo perfecto una vez y para siempre pues ya no hace falta más pacto o sea no hace falta el viejo lo que hace falta es el nuevo porque cuando estudiamos esto si el viejo hubiera servido yo si hubiera procurado uno nuevo yo no sé mire hermano es que de verdad gente que llevan Dios mío tantos años escurriñando la Biblia y enseñando la Biblia en el instituto en los seminarios en las universidades y nosotros los ventecostales tanto que enseñamos digo decimos que enseñamos pero todavía vivimos como si viviéramos bajo la ley y eso muchos de nosotros hermanos por eso es que yo si ustedes quieren aprender eso cuando viniera por el camino se lo dice a Jorge si ustedes quieren aprender eso to you porque si usted va a juzgar algo no me juzgue a mí porque cada vez que yo vengo aquí traje los estudios yo le digo busquen la Biblia busquense esta cita y le explico pero la Biblia mía dice la suya lo dice que la palabra de Dios no puede ser quebrantada en otras palabras lo que está escrito ahí eso es lo que es si está ahí nadie la puede cambiar aunque la gente le busque en toda la puerta que quiera nadie puede cambiar la palabra de Dios y la Biblia dice que si le cambia si le quita o si le añade le buscamos un problema grande con Dios si le quita o si le añade y puede ser que la mal 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 interpretemos en algunas partes puede ser es posible que yo la mal interprete puede ser que yo entienda mal amén sabes voy a poner la posibilidad para que la gente nos diga que si yo puedo decir que mal pero la escritura no se va a equivocar yo si pero la escritura no cuando venía por el camino le estaba explicando a Dori que la gente están poniendo en tela de juicio lo que dice la Biblia entonces la semana pasada le estaba explicando que cuando uno va a la corte y le hacen jurar encima de la Biblia de decir la verdad nada más que la verdad y mientras están investigando el caso aparece que la persona todo lo que dijo de momento encontraron una mentira si encontraron una mentira todo lo que testificó lo tiran al piso ya no sirve para nada así mismo pasaría con la palabra de Dios y Dios no puede mentir aleluya la Biblia dice todo hombre mentiroso y sea Dios veraz Dios no necesita mentir amén y la palabra de Dios es perfecta refinada pasada por el fuego siete veces así que el que la recibe gloria a Dios y el que no la quiera recibir yo te voy a decir lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 1248 la palabra que te he hablado hoy te va a juzgar en el día de mañana así que el mundo está lleno de religiones el mundo está lleno de sabiondos y gente sabia según ellos pero no según Cristo porque si hubiera según Cristo hermano no hubiera tantas divisiones en iglesia y tanto concilio y tantas iglesias y tantas denominaciones si fuese según Cristo pero ha pasado lo mismo que pasó cuando el pueblo llegó a Corintio yo soy de Pablo yo soy de Cefa yo soy de Pedro yo soy de Apolo yo soy de Cristo y dividieron la iglesia a los sabiondos lo que decían que sabían mucho amén y allá está lo Jesús solo y allá están los sabáticos y allá está lo que se porta delante de los santos y tiene cincuenta mil santos y allá está lo que se porta delante de cuantos demonios hay allá mire hermano ha hecho un revolucion con la obra del señor y la iglesia del señor ahora la gente no sabe ni siquiera donde escoger aún los 20 cortales no saben no saben dónde están parados brincan de iglesia a mí están en esta iglesia me llaman en la otra me llaman en la otra me llaman en la otra y no saben ni dónde están y eso con la vida en la mano y no saben dónde están parados amén amén ok vamos a enseñar hoy de un pacto mejor ok ¿tienen la Biblia en la mano? amén bueno dice la Biblia en Hebreo capítulo 8 versículo 6 versículo 7 ok el capítulo 8 versículo 6 versículo 7 dice así pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas ok un mejor pacto que es el pacto de qué alguien que me lo diga del Espíritu sí amén y de la gracia el pacto de gracia que tú eres salvo por gracia sin obras de la ley solamente por haber creído en Cristo tú eres salvo porque creíte en Cristo porque por las obras de la ley nadie se va a justificar delante de Dios gloria a Jesús seguimos amén pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas ese es el versículo 6 y escuche bien esto el 7 porque si aquel primero hubiera sido sin defecto verá que la palabra bien claro ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo en Puerto Rico dicen mejor no puede cantar el gaño y saben que dicen también que para buen entendedor con pocas palabras basta porque no puede entender esto es porque los oídos se les se les han cejado algo tiene algo pasa aleluya que hay un pacto nuevo que esté establecido bajo mejores promesas porque el primer pacto no podía justificar al hombre delante de Dios porque nadie puede ser justificado delante de Dios según la ley no podía ser el hombre perfecto entonces aparece Cristo con un solo sacrificio que es el mejor pacto nos hace perfecto una vez y para siempre y que ya no hay que hacer más sacrificio por el pecado como se hacían antes ay hermano que tiene que guardar la ley guardarla tú si quieres porque tú me quieres clavizar a mí cuando Cristo vino y me libertó te libertó Cristo no te libertó a veces con las cadenas no estoy hablando de estas cadenas que la gente se está poniendo en el cuello ni por aquí yo estoy hablando de eso estoy hablando de la libertad que nos dio Cristo de la esclavitud que tenía según la ley el hombre de verdad que estaban los esclavos como más estaban los muertos de nuestros delitos inventados estaban los muertos de nuestros delitos para nadie estábamos esclavizados con una ley porque maldito aquel que no permaneciera en toda esta ley para cumplirla dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 versículo 10 busquenlo que está ahí busquenlo busquenlo busquen la Biblia no se me queden ahí mirando busquen su Biblia y déjenla 3 10 ahora como Dori busquen su papelito yo se lo dije hace tiempo busquen su papelito y una libreta venga por ahí apunte los textos para que nadie coja por allá y te esclavice otra vez porque Cristo vino y te libertó y quieren engancharnos otra vez un montón de cosas de ley y cosas que no tienen que ver no que si la ley es esto mire hermano la ley era buena hasta el tiempo que se dio y te lo voy a probar por la Biblia que dice ahí Gálatas capítulo 3 versículo 10 porque todo lo que depende de la obra de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer ahora desde el 11 que lindo es el Señor y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidentemente porque el justo por la fe y la vida la ley no es de fe amén Cristo nos libertó del yugo de esclavitud de la ley la ley la ley era una esclavitud la ley te mataba la ley no perfeccionaba a nadie no santificaba a nadie por eso que la Biblia dice en San Juan capítulo 8 36 si elijo te libertad serás verdaderamente libre y después que al hasta capítulo 5 1 te dice estar libre con la libertad que Cristo te hizo libre no vuelvas otra vez a caer en el yugo de esclavitud de servidumbre y la Biblia dice que si alguno es vencido por alguien esclavo es de aquel que lo venció así que si tú eres esclavo de la ley sigue esclavo de la ley yo soy libre de la ley hace tiempo que Cristo me libertó de eso gloria a Dios amén ¿cuál ley hermano? la ley del viejo pacto la ley de estar sacrificando animales para para cubrir mis pecados porque solamente cubría la sangre no los quitaba la ley que no podía ser perfecto al hombre de la ley